La Defensoría del Pueblo ha realizado un trabajo arduo en la ciudad de Buenaventura durante lo que fue el paro cívico, atendiendo a más de 91 quejas por parte de la comunidad tras las denuncias expuestas por motivo de la violencia de los derechos humanos ante los distintos ataques que se presentaron. Con los dirigentes del paro cívico, en donde el señor procurador lo dijo, que se iban a allanar los caminos y que con esa reunión se iba a destrapar y allanar la reunión. Me parece que eso es bien importante. La Defensoría ha venido atendiendo desde el primer día, porque nunca nos hemos ido de Buenaventura, hemos sido una entidad que siempre ha estado en Buenaventura antes y después del paro. Hemos atendido 91 quejas y de esas 91 quejas, por la gravedad de las quejas, 39 de ellas las hemos transferido a la Fiscalía de la Nación y a la Procuraduría para los temas que tienen que ver penal y disciplinario. 31 de estas denuncias fueron llevadas a la Fiscalía Nacional para ser atendidas de manera inmediata y brindar soluciones.